Estaban parando porque no sé qué había allá delante y estaban haciendo, parando el tránsito y desviándolo. Y cuando los quise ver no me dio para frenarlo. Y para no agarrar los autos me subí arriba. Y ahí vemos cómo quedó el camión. Estás de milagro. Sí, de milagro. De milagro que estoy... Pero bueno, ya está. Con 30.000 kilos no te da para frenarlo en ese tramo. ¿Venías a baja velocidad? Sí, venía. No venía muy ligero. No ha sido un camión chico. No venía muy ligero. Impresionante cómo quedó el camión. Sí. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que estás bien, que milagrosamente no te pasó nada porque como quedó la cabina... Sí. ¿Cómo pudiste salir? No sé. Alguno me ayudó a abrir la puerta y puede salir, pero no sé ni cómo salir tampoco. Porque ahora estaba mirando y cómo quedó. No sé cómo salí. No sé. Sí. No sé. Sí. 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 Gracias.